La verdad es que un tiempo tentativo muy bien, realmente es como vaya sintiendo semana a semana. Desde un inicio se programó que iban a ser seis meses, llevo cuatro meses y medio apenas. Entonces realmente no tenemos ni una fecha ni siquiera tentativa, estamos esperando semana a semana. Cómo voy, cómo reaccionar la rodilla, que no se inflame, que eso afortunadamente no ha pasado. Y bueno, el tiempo también que me tome, ponerme bien físicamente. Lo segundo que preguntas, la verdad es que todavía no he hablado con él. Probablemente ya en estos próximos días o la próxima semana hablaremos un poco de eso, ya que me esté un poco integrando más a los entrenamientos con el grupo. Así que de eso aún no da, pero como siempre, yo a la disposición del técnico donde él me necesite. Desde luego que yo tengo posiciones que me agradan más, donde me siento más cómodo, donde creo que puedo rendir más, pero al final es, como siempre lo he dicho, donde el técnico lo necesite, donde el equipo mejor le pueda venir bien, le pueda ayudar y que a la importancia que el equipo siga por este buen camino. Gracias.